Paraná, presente en la caravana del litoral. En Turismo Visión Argentina estamos participando de la caravana del litoral. En este caso vamos a dialogar con Adrián Monti, que es el director de promoción de la ciudad de Paraná en la provincia de Entre Ríos. Bueno, Adrián, hicieron Córdoba, Rosario, hoy aquí en Buenos Aires. Sí, contentos de llegar otra vez a Buenos Aires con toda la propuesta de la ciudad y de la provincia, por supuesto. Bueno, me decías interesante, ¿no? Con mucho movimiento y mucha gente interesada en conocer los atractivos turísticos y volver a visitar Paraná, porque muchos, imagino que de Córdoba y de Rosario han visitado más de una vez Paraná, ¿no? Bueno, justamente es nuestro fuerte, justamente estas dos ciudades importantes, es donde viene el 70, 75% del turismo. Así que, la verdad que contento y tratando de que vuelvan a ir a pasar unos días lindísimos, ahora que tenemos varios fines de semana largos, casi todos temáticos, así que tuvimos una Semana Santa exitosísima. Bueno, ahora vamos por vacaciones de invierno y después ya pensando ya lo que es el verano, ¿no? Que vamos a apuntarles muy fuerte. Bueno, han tenido una buena idea, una buena gestión, un comienzo de gestión realmente muy interesante, que refleja un poco ese espíritu de Paraná, ¿no? De querer vender una ciudad que tiene absolutamente todo para que la gente la pase muy bien. Sí, la verdad que, como decías vos, hay gente que ha ido 5 o 6 veces y le encanta la ciudad, por la naturaleza, por el Parque Urquiza, por los verdes. Y la verdad que tenemos un montón de cosas, de excursiones, sobre todo por el río, ¿no? Pero bueno, ahora hay un montón de cosas más, tenemos shopping, bueno, que eso va sumando y que generalmente van muchos pescadores, gente a jugar el golf, anda a hacer cabalgatas, y titur, bueno, tenemos termos muy cerquita, así que es una gama importante, digamos, de excursiones. Han hecho algo distinto, ¿no? Tematizar los fines de semana largos, esa presentación que han hecho en Paraná hace un mes y medio atrás aproximadamente, le ha dado muy buenos resultados, al menos en semanas antes, seguramente se va a ir repitiendo en cada tematización de fin de semana largo, ¿no? Exactamente, ahora se viene justamente el bicentenario de la ciudad, así que estamos todos enfocados a eso, al mes de junio, así que la verdad que estamos preparando algo que hasta el mismo Paranense se va a asombrar, porque es algo inédito que nunca se hizo en la ciudad, así que estamos muy contentos y trabajando más que nunca para que todo salga fantástico. Bueno, hace poco lo hablábamos con el Secretario de Turismo de Paraná, ¿no? Que decíamos, es un momento propicio como para despegar definitivamente, ¿no? Porque, bueno, se ha dado una situación política en la cual, bueno, hay una muy buena comunión entre municipio, gobierno provincial y gobierno nacional. Sin duda que es una oportunidad única que no podemos desperdiciar, como decías vos bien, estamos apoyados sobre todo por el Ministerio de Turismo de la provincia, que vamos a todos lados, como en estos casos, así que estamos yendo, nos han invitado a ir a Brasil, a promocionar allá, ahora tenemos una invitación de Montevideo, así que, bueno, para donde vaya la provincia Paraná va a estar apoyando perfectamente, porque al ser la capital tenemos que estar en todos lados. ¿Cómo están las estadísticas de los visitantes? Porque, bueno, históricamente siempre fue el producto pesca, algo de playa, ¿cómo está dividido esto? Bueno, tuvimos este fin de semana largo importante, que tuvimos entre un 90 y un 94% de ocupación, así que eso para los hoteleros y gastronómicos es fantástico. Y, bueno, la idea es continuar justamente con lo que decía Carlos, el secretario, que es hacer una agenda de eventos único, de todo lo que sea deportivo, cultural y turístico, entonces, para ir acomodando todos los fines de semana algo, algún evento, tenemos un montón de eventos, tuvimos hace muy poquito campeonatos argentinos, ahora viene el mundial de softball en el mes de octubre y noviembre, así que, bueno, todo eso va a sumar a la ciudad para que justamente esté llena. La promoción continúa dentro de muy pocos días en la ciudad de Buenos Aires con el salón de turismo de invierno, ¿no? Exactamente, vamos a estar aquí dentro de muy poquitos días nuevamente para otro tipo de gente, pero más que nada para, no tantas agencias, sino para el resto de la gente que queremos que vaya de nuevo a Paraná. Estamos muy cerca, así que eso nos está acompañando también la gente de Concordia, de Victoria, bueno, entre todos hacer un corredor lindo, estuvimos hablando justamente con las aldeas alemanas, lo que es Valle María, toda esa zona del río Paraná, Diamante también inclusive, para que justamente con Villa Urquiza y todo lo que es la banda de La Paz, trabajemos todo en conjunto para atraer el turismo. Bueno, aparte hay muy pocos kilómetros entre lo que es Paraná al sur hacia la zona de Diamante, ¿no? Es decir, ahí tenés parques nacionales, tenés las aldeas alemanas que son fantásticas. Fantásticas y bueno, ahora próximamente, si Dios quiere, tenemos Termas, tenemos las Termas, tenemos el casino también de Victoria que es muy interesante, así que la idea es sumar y no restar, como digo siempre, ¿no? No son competencias, sino que hay que trabajar en conjunto, lo mismo con la ciudad de Santa Fe, cuando nosotros tenemos eventos les damos turistas a ellos y viceversa. Bueno, y ha ido muy bien también con las Olimpiadas, ¿no? Hace muy poquitín. Uh, fantástico, eso fue una Olimpiada farmacéutica extraordinaria que terminó con una cena para 1.200 personas, donde hubo de todo, la gente quedó muy conforme, incluso hicimos un mapa turístico único para esos eventos y bueno, tuvieron más de 17 o 18 deportes que estuvieron compitiendo más de 1.000 personas. Bueno, después del City, ¿qué viene? ¿Qué otras acciones promocionales? Y seguramente vamos a estar yendo para la ciudad de Córdoba, al interior de Santa Fe, así que vamos a estar siguiendo este tipo de caravanas que son muy, pero muy positivas, así que después ya vamos a empezar a trabajar fuertemente en lo que son las vacaciones de invierno, que eso es donde más queremos llevar gente. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes, lo esperamos cuando quieran. Bueno, ya vamos con Adrián Monti, el director de promoción de la Municipalidad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos. ¡Gracias!